Y ABC News, parte de las cadenas más importantes de Estados Unidos, han dado entonces como ganador a Joe Biden tras darle entonces la victoria definitiva con el estado de Pensilvania. Soy mi hijo con sus patillas. Aquí está, bueno, todo un tapabocas de eso que uno compra por la calle. Sencillo. Tapabocas. Tapabocas. Qué basta de abuso, señor Presidente. abusador era un abusador me voy a rechar un dia me voy a rechar alright buenos dias mi gente alla en Havana nosotros decimos mas vale paja gormano que dos volando a un lado mi gente mmm esta bueno yo 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 yo